En esta semana del módulo de Behavioral Design, definiremos cómo tomamos decisiones los seres humanos. A partir de las fuentes teóricas de la economía del comportamiento y la psicología cognitiva, veremos cómo aquellos estímulos hacen que las personas tomemos o impacte en nuestra toma de decisión y nos lleven a determinadas conductas. A partir de ello, con este conocimiento, este diagnóstico, pues sabremos cómo diseñar mejores prototipos. ¿Qué es la economía del comportamiento y cómo ésta se relaciona con el Behavioral Design? La economía del comportamiento y la psicología cognitiva son dos ciencias apasionantes que se unen para el Behavioral Design y que nos dan a conocer de aquellos factores que impactan finalmente en la toma de decisiones del ser humano y qué nos motiva a estas conductas, qué nos motiva como ser humano a tener ciertas conductas. El conocimiento y el hallazgo de estas ciencias nos ayudan a entender por qué las personas se comportan de determinada manera y nos permite además extraer cómo procesa cognitivamente el ser humano para que nosotros podamos finalmente entender y dar soluciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es comprender mejor el cómo y por qué nuestros diseños de gestión humana impactan en los colaboradores para finalmente buscar realizar mejores diseños con el objetivo claramente de tener ciertos cambios en el comportamiento de nuestros colaboradores. ¿Cómo tomamos decisiones los seres humanos? Lo que buscaremos en esta semana es entender cómo las personas toman decisiones. La percepción de valor es distinta en cada una de las personas. Para entender los comportamientos se tiene que conocer qué valor le dan las personas a ese producto o servicio que hemos diseñado. Tenemos siempre un estímulo y a ese reestímulo tenemos una respuesta y una toma de decisión y a partir de esa toma de decisión tenemos una consecuencia de actuar. Comprenderemos esta semana cómo se toman esas decisiones y cuáles son las respuestas. En el proceso de decisión el valor percibido suele pasar más por la decisión que el valor real del producto. Las cosas no tienen valor por el hecho de que tienen una funcionalidad, sino qué valor le agrega. Acá hay una parte fundamental en la percepción que tiene cada uno de los seres humanos y que veremos poco a poco en la siguiente semana viendo la percepción y los sesgos psicológicos a los que nos enfrentamos constantemente las personas. Las personas no siempre toman buenas decisiones. Hay un factor de irracionalidad. Luego de que tengamos esta base teórica sobre la economía, el comportamiento y la psicología cognitiva y cómo tomamos decisiones los seres humanos, podríamos aplicarlo de una forma en la cual empezamos con dos puntos principales. Primero, definir el problema. Identificar el comportamiento clave que deseas modificar. Ese comportamiento tiene que ser medible a través de una variable para poder verificar el efecto que finalmente pueda tener tu intervención. Entonces, una vez que definimos el problema, lo podemos operalizar. Definir términos claves y definir cuáles son las fuentes de datos que tendremos. Luego, tenemos que diagnosticar. Entonces, ¿qué decisiones y acciones centrales se deben tomar para alcanzar los resultados deseados? Generamos hipótesis, confirmamos y reputamos estas hipótesis con métodos cuantitativos y cualitativos y reafirmamos y priorizamos las barreras que finalmente nos llevarán al diseño. ¿Qué comportamientos queremos cambiar dentro de nuestra organización? ¿Qué estamos haciendo bien y qué no tan bien? ¿Cómo diseñamos mejores productos y servicios para nuestros colaboradores? ¿Cómo lo hacemos fácil, entendible? ¿Cómo usamos toda aquella teoría cognitiva que vamos a aprender en este módulo para diseñar mejores productos y servicios con el objetivo de cambiar comportamientos? Tanto la ciencia de la economía del comportamiento como la psicología cognitiva nos ayudan a conocer los factores que impactan en la toma de decisiones de los seres humanos. El comportamiento se tiene que conocer. Conocer qué genera valor a una persona frente a un producto, a un servicio y qué puede estar impactando en esta persona en la toma de decisiones o que le agree más valor a algo o no.